Una buena noticia, sigue bajando la inflación, no la pones, vamos a una gira a Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tren Maya. Está bajando, sí, ya poco, pero afortunadamente sigue bajando. Y esto es muy bueno, lo repito, porque pueden haber mejores ingresos, mejores salarios, pero si hay carestía, no rinde el ingreso. Entonces, esto hay que mantenerlo controlado. Sí, pero eso tiene que ver con el Banco de México. No, son autónomos, lo están haciendo bien. Tienen que ir poco a poco, poco a poco, equilibrando sobre sus dos funciones básicas. Una, que la atienden muy bien, es el control de inflación, por eso es que suben la tasa de interés. Pero la otra tarea que deben de llevar a cabo poco a poco es también la de promover el crecimiento, porque si no estamos hablando de que está fincado el Banco de México solo en un pie, está cojo, le falta el otro. Lo mejor es el equilibrio, que no haya inflación y que tengamos crecimiento. Entonces, en lo que tiene que ver con la inflación, que es muy importante que no haya inflación, y lo están haciendo muy bien, pero también tenemos que cuidar que haya crecimiento, porque si no es lo que he expresado a veces como un símil, de que se calienta un carro como los de antes, eso es inflación. Entonces, para que no se caliente, se apaga, pues ya no se va a calentar, no va a haber inflación, pero el carro no camina, está parado. Entonces, hay que buscar ahí el equilibrio, pero lo están haciendo bien los del Banco de México y hemos respetado la autonomía del Banco de México y la vamos a seguir respetando.